Muchachos, ya os puedo decir con mucho orgullo que freestyle como forma de vida es una realidad. Ya la tenemos en físico, os estará llegando a todos los que hicisteis la preventa a lo largo de esta semana y pues la verdad que muy contento de que finalmente mi primer libro salga a la luz de la mano de la editorial de Dashbook con los que estoy muy agradecido por el trabajo. Así que nada, si queréis saber más acerca del mundo de la patria de rap, de la improvisación y de este fenómeno cultural que ha cambiado a los jóvenes de todo el mundo en habla hispana, pues cómprenlo, bajo mi mirada, crítica como siempre, opiniones, información y un montón de consideraciones que van a nutrir mucho mediante la lectura de este libro a todo aquel que lo lea. Así que muchas gracias a todos los lectores que ya os habéis hecho con él, ya está en formato físico, hay envíos internacionales, háganse con su copia, freestyle como forma de vida, tenéis enlace en la biografía y también pues os estaré dejando probablemente en historias y demás, cualquier cosa, consulta, me podéis contactar. Miren qué chula la papita, con fotitos, con QR de todo, uff, se vienen cosas. Freestyle como forma de vida, hasta con el tuyo. Muchachos, última batalla, ahora sí, de la Liga Bazooka en el Luna Park. Stuart, teorema, Stuart, si no te suscribes es tu problema. Competidor, a mi derecha, por favor, presentate. ¿Qué onda mi gente? Mi nombre es Ramiro Berdol-Hack, mejor conocido como Stuart, mitad Patricia, mitad José Lo, nacido en Galvez, criado en Coronda y hoy habitando en Luna. Muchas gracias. ¡Fuerte ruido para Stuart! Durísima la presentación, Stuart, ¿no? Competidor, a mi izquierda, presentate. ¿Qué tal gente? Soy Teorema, Mateo Licura, desde Cañete City, representando el Walmapu, de Zone of the Zone, Latino Oregon, Rap Sheet, en el Luna Park, hermano, ¿qué pasa? Bacán, pues, hago nada, ¿cachai? Vamos. Vamos a disfrutar de este batallón, co-estelar. Cuando quieras, Rama. ¡Gi, Gi! ¿Estamos listos? ¿Saben cómo empieza, no? Teo, antes de empezar, debo advertirte Que no sabes dónde te metiste Te voy a atragantar con odio, verdad y momentos tristes Voy a volverte a matar en lugares donde ya moriste Mientras tu super yo reflexiona por qué reviviste Y mi super yo te pone en duda de que alguna vez lo hiciste Hoy van a verme brillar Solo porque mi rival sueña con que algo lo ilumine Llegó acá porque se cansó de buscar sin encontrar un libro que lo adoctrine Hoy en Luna será un túnel Y él un caminante del limbo transitorio rogando que el recorrido termine Me encantará ver su rostro cuando note que la luz que sigue No es más que lava reflejada en las paredes empedradas De la caverna en la que el diablo vive ¡Dios! ¡Oh, Dios! Muy linda Con esto quiero decirte que buscar la iluminación con tantas ganas Solo te dará una falsa felicidad cada vez que alguien te acerque una linterna a la cara Aprende de mi reciente ejemplo con la lava La experiencia paranormal de un hombre de campo O la sensación que a cualquier pibe de barrio le genera ver la cana Teo, hay luces que son malas ¡Oh! Linda ¿Saben quién me dijo eso? Eso me lo dijo Dios cuando bajó Me dijo que bajó tu fe Y que eso fue lo que bajó tu esperanza de vida Y es que hasta el mimísimo Dios sabe que enfrentarme sin fe Es hacerlo con ganas pero sin la esperanza de vida ¡Shh! Hay más de donde traigo eso Y lo sabés al ver que las obras se estiran Este arte no se encuadra y lo notás al ver que las obras se estiran ¡Oh! Son pegajosas Como la piel de un simbionte O como dos amantes en un enero sin viento Y es que el amor y la dependencia comparten el mismo horizonte Y en ambos casos algo se hace con el control de tu cuerpo Linda En este caso, tus ojos Que saben que están acá Pero no ven un porqué claro Teo no ve el peligro Y eso Que le pasó por el costado Que lo tiene al lado Claro Linda Linda No ve el peligro Y eso Que le pasó por el costado No ve la realidad Y eso Que se la mostramos No ve la gravedad Y eso Que es un manzano ¡Oh! Teo Muy linda Acaso No ves que nos cansamos De ese relato insano Donde te escuchamos Hablar de tus tres ojos Cuando hace rato notamos Que no son tres Y no son uno Dos Y los dos Están cerrados Y es que no tenés un tercer ojo ¿Sabes por qué lo sé? Porque me estás enfrentando Y eso me da la razón Ya que supuestamente a ese ojo Lo despierta la intuición ¡No! ¡No! Y algo Algo me dice que sigo acá Siguiendo una vibración Ignorando que esas vibras Provenían de su celéfono Con la vida del otro lado Haciéndole un llamado de atención Hoy Te trapazo estos tres ojos Con los dedos Pero no es para que no veas Es porque sé que pensas en ganar Ni darme peleas Yo solo quiero ayudarte A sacarte esas ideas Quiero ser quien colorea El techo de tu cerebro Como un pintor del renacimiento Entrar, notar Que está mal Y retocar tus pensamientos Pensamientos A los que él le llama poesía Yo los llamo baratija Porque mi aparecer Carece de destellos Y es que sus líricas En escritas A las mías imitan Pero aunque contengan Tu estudio No tienen mi sello Sello Que hoy llegó a estar acá Con la mierda hasta el cuello Porque el ello A Borges cuando dijo Que hay que tener cuidado Al elegir los enemigos Porque uno termina Pareciéndose a ellos Y es que si dice Que lo que piensa vale Sabe que pierde valor Si se equivoca Sabe que ser original No tiene precio Pero él se devaluó Desde que evaluó Ser una copia Ahora cambia de color Entonces no sabemos Si su denominación Es una u otra Quiero decirte Que escucharte rapear Trae un cúmulo De muchas personas Como llevarse un billete A la boca Eso es lo que me decía mamá Durísima Durísima Y es que con ese billete Los dos hacemos origamis Solo que a diferente nivel Para cuando vos terminaste Tu primer grulla Yo iba por la número 100 Y es que la hoja Que nos dieron Es para escribir Y hablando de escribir Hay que admitir Que lo haces bien Pero yo hago lo imposible ¿Saben por qué? Porque doblo Más de siete veces Su papel Dice Que solo encuentra Respuesta Quien hace preguntas Preguntar viene Del dudar Y yo no dudo Que algo oculta Sabe que transversa La acción Que les inculca Teo le llama Fuerza de atracción A lo que yo Le llamo culpa Traje cruz Al pecador Por eso la batalla Es justa Y una pistola De clavos A los que le he afilado La punta Si no te clavo Una mano en la pared Y otra en el pecho Te clavo las dos manos juntas ¿Entendiste? De alguna manera Te voy a hacer pedir disculpas Termina Termina este primer round Entendiendo Que ese viento tibio Que desembarca En las orillas De su rostro No es más que El aliento cálido Proveniente Desde el interior Del monstruo Solo quiero que reconozca Como reconozco Que esto dejó de ser Una batalla Para ser un póstumo Porque para cuando se publique Ya no estará entre nosotros Durísima Y antes de que digas Algún comentario bobo De que no tengo nadie En mi esquina Y de que Bastante frontal Solo quiero dejarte en claro Que fue porque el leto Me prohibió detenidamente Que no puedo subir con todos Round 1 ¡Fuerte ruido! Qué pena Qué pena que se haya trabado El cierre Era muy importante Pero bueno Quitando el fallo del cierre El resto está muy bien O sea Muy 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 filosófico Con frontalidad También Porque ha tenido Una frontalidad directa Al Teo Personalizando bien Lo que tenía que decir Me ha gustado También Muy sutil Buen round Me ha gustado Qué pena el cierre Porque además Me parecía bueno Me parecía bueno A ver Este Teorema Que ofrece Porque Stuart Ha empezado muy bien Ha dejado el listón Bastante alto Fuerte el aplauso De toda luna Fuerte 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 Teorema jugará Un poquito también A eso El rollo así Flow filosófico Ética Moral The song of the song ¿Sabes? ¿Va campo uno? Bueno Chill Chill El mundo es tuyo Mío Stuart Primero que nada Debo advertirte Little Que hoy algo Va a extinguirse Pero de forma simbólica Tú al Little No por favor La obra morbida La cual te permitiste El día que decidiste Crear muerte alegórica Y no Porque yo Pretenda matarte Colgarte O hacer una función De imaginación Pódrida Pues si esa inconsistencia Sordida Se llama arte Pues sepan que estoy Aparte De esa vergüenza histórica A tu estilo Lo llamo La pesadilla Del poder El sueño Dentro de un sueño De un alma Bajo la piel De que te sirve decir Que los huesos Van a crujir Y que alguien Se va a morir Si no puedes dormir Después Romantizar lo oscuro Como lo puro del ser Y mientras crees Que matas Te lastimas Sin querer El único camino Es el que te hace aprender Y el único destino De la máscara Es caer Yo te hablo del dolor Porque sé lo que es volver Del inframundo Y ver a tu mundo Arder Perdí a mi madre Y a mi padre Pero tuve que crecer Más rápido que otros Pero más lento también Pero hoy el rap llegó Como el arcángel Miguel A mostrarme la luz Que antes no podía ver Mordía mis recuerdos Acusando a Dios de cruel No vas a hablarle Del infierno A alguien que salió de él ¿Ok? ¿Ok? ¡Oh Dios! Yo No te amo a caos de imperio Si vivo en orden de empilio El exilio trae calma Si es que el karma lo decidió Y tu alma me pidió Que te recordara Que la mires a la cara En este espejo de aluminio En ti Se cuelan demonios Y sé que no son sanguíneos Hay sombras en tu escritorio Y yo que tú mejor las libio No es poesía valiente Verbalizar homicidios Apología a la muerte En tiempos de genocidio Niños muertos en Gaza Balas en ojos mapuches Extinción de razas Los honas Alacalufes Hogueras prendidas En nombre de falsas luces Y eso sucedió En nombre de un Dios De falsas cruces Y el punto Es que esas cosas suceden Y para mi no está bien Que las excusen No han pensado un segundo Sus versos que producen Y que afuera existe un mundo Pidiéndoles que lo escuchen ¿Por qué? Los niños en la esquina A los tres se tienen armas Roban por comida Porque el estómago suena Y sueñan Con algún día Dejar de usarlas Ya que más de alguna vez Soy el canto de la sirena Los polis Los cagan a palos Después de la coca No juegan a que son malos Son buenos Pero les toca Quedan con el alma rota Y las emociones No sé Falta de energía Falta de entrega Teorema Ejecuciones medio raras Mensajes demasiado genéricos Podrían ir para cualquier competidor O sea Poca personalización Solo veo Crítica vacía Crítica vacía Para mi mensaje vacío O sea Lo fácil Lo fácil En plan Todo está mal Y tal No sé qué No porque la guerra en el mundo El hambre en el mundo Sí Linda esa Porque yo Tomo tu AK-47 Y la desarmo en 47 partes La fundo y la convierto En un columpio de parque Linda Tomo tu Glock Beretta M16 Derrito el plástico Y lo convierto En un mando de play Desarmo tu bazooka Para que pare de hacer ruido Y la convierto En un saxo Que alimenta un concierto Uso tu pólvora Para hacer un reloj de arena Lo doy vuelta Y revivo tu tiempo muerto Tomo todas las gombars Que han hecho Las echo a la forja Las derrito Y las transformo En metal fundido Y echo el metal A un volcán Para que vuelva a ser mineral Lo que siempre Tuvo que haber sido Hermano de guerra Vuelve al combate Somos hijos de la tierra No dejemos que la maten Se están marchitando Torquídeas Mientras tú hablas De tortura Y en nuestros países Familias quebradas Por dictaduras Gente desaparecida Por policía secreta Mineras y forestales Asesinando un planeta Luchadores medioambientales Muertos ¿Por qué no callan? Stuart ¿Estás seguro Que eliges bien Tus batallas? Tiene barras Que son rescatables Como esta Pero es monotema Todo el rato Porque en la hambre En el mundo Las dictaduras Todo está mal La madre de tierras Me da mucha pereza Y esos discursos A esta altura Te asfixias escapando Pero Tomo un respiro Todo bien con Stuart Pero ¿Qué sueña Ramiro? En estos años de torneo Si hay algo que yo he aprendido Es que el mejor trofeo Es poder dormir tranquilo Corrado lo mismo No, que barra Pero si ahí no hay barra Corderito de Dios Te convenciste que eres lobo Aquí estamos los dos Así que no te sientas solo Y no eres un cazador Eres un soldado de plomo Que quiere buscar su voz Y todavía no sabe cómo Vives entre tus rejas Que convertiste en paredes Hay pensamientos que aquejan Porque hay recuerdos que duelen Pero te traje una pregunta Que despejará sienes Esa voz que exista dentro tuyo ¿De dónde viene? Bro, no me jodas, tío O sea, parece un puto libro De autoayuda, Terema No me jodas, de verdad, eh Me está decepcionando un montón O sea, cómo está encarando La batalla a tratar de Ya te digo Como jugar al populismo barato De habladuría de lo de siempre No, el calentamiento global Los presidentes La dictadura La democracia ¿Quién es realmente? O sea Es que es un libro de autoayuda, primo Ni una barra La palabra tiene valor Y no por ser monetizada Puede volverse una espada O puede volverse un escudo Puede ser llaves de yudo Medicina para llagas O fuentes de agua plateada Montañas a las que subo Puede ser un tubo Donde baje luz dorada Y si es iluminada El mundo sabrá que es tu voz Y si la palabra es tu don Porque tu boca callada Enmarañada y engañada Ambicionando lo que estuvo ya Que ahora te crees rudo Por hablar de armas tomadas Y sangre succionada Como si fuese zancudo Y yo de esas palabras dudo Porque sé que son prestadas Ya que el que se presentaba Es el hermano que saludo Y el hermano que saludo No fantasea con dagas Ni personas degolladas Creyendo que eso es rap crudo Ya que eso en el rap no es crudo En verdad no es decir nada Y antes que decir nada Es mejor quedarse Idiomas serpentinos Que visionan el destino Constantino tomó Roma Tú una rama y un racimo Toma, activa el timo Y toma el timón Que el viento esté estribor Y te esté esperando Tu tributraje estribos de rigor Y el dolor por un amigo Que puedo llamar amigo Por conocer su vigor Pero sal de tu confort Ese que llamas nidos El cielo te ha respondido Y tú insistes en el sopor Debe ser que estás dormido Y estar fundido en rencor No te hace sentir mejor Guerrerito confundido Hay armas que se han fundido Por defender una flor Eres un hijo del sol Aunque no reconocido Porque aún no has conocido Todo tu mundo interior Pero sé que eres mejor Que lo que te has permitido Ya que tu estilo Es una película de terror Al principio causa horror Luego es hasta divertido ¡Horror! Pues no eres un asesino Ni un demonio invocador Mejor sana tu corazón Y deja de absorber ruido Que el vector de tu destino Es vecino de la razón Y el perdón Es el mayor valor De los arrepentidos Si estás arrepentido Que entonces Todo el rato Refranes Farras es hecha Solo te mantiene nido Y asumir tu sinsentido Convierte el miedo en honor Y yo soy tu único temor El amor correspondido Round 1 Clarísimo el primer round de Stuart Pero 10 a 0 hermano O sea nada que ver Le gana el delivery Le gana en barras Le gana en entrega Le gana en mensaje En personalización En personalizar En todo O sea en todo Muy monótono Teorema Muy populista Muy barras al aire Me hizo larguísimo el round 1-0 clarísimo Para actuar obvio Hermoso Hermoso Estamos para el segundo round Antes de seguir Con el segundo round Si me lo permiten Algo de honor En el gremio Teo Te respeto como persona Y como profesional Yo solo estoy luchando Por mis sueños Ilia Tupuria Yo lo soñé Quien entendió la referencia Sabe como va a terminar esto Y quien no también Porque en mi vio La diferencia Con el resto El Parte del resto Hecho con parte del resto Parte que en parte de hecho Se han hecho con parte del resto Es por ese hecho en parte Que hoy se lleva parte De lo compuesto Ya que Mateo Antes de ser apóstol Recaudaba impuestos Oh Si Mateo Sabrás que el rap Está conmigo Y me sigue dando motivos Para que siempre lo honre Escuchaste bien Dije Mateo Cervera Ese es tu nombre Y apellido Cañetino Te lo digo Porque me conozco El donde Yo también con el rap Tengo un amor correspondido Me ha servido como amigo Me ha servido como norte Y como muy amigo Sé que tiene nombre y apellido Así que digo tu apellido Y grito bien fuerte Tu nombre Otra cosa muy diferente Es muy diferente Otra cosa bro Desde ya Desde ya Desde ya Desde ya Perdón Si voy a muerte Dejé de ejercitar el corazón Porque me hacían mal Las emociones fuertes Y es que La ansiedad Me delivitaba las piernas Entumecía mi mente Así que si voy a pasarla mal Me dije Al menos voy a tratar De vencerte Ya que dejarme ganar Sería perder dos veces En cambio Hacerte perder Sería pagarles con creces Y aunque con lo que gano acá No vivo más de dos meses No quiero perder Para no aprender Entendí que saber Huele más de lo que parece Calma Calma Es que Me da la sensación Como que Teorema Quisiera hacer lo que hace Stuart Pero no le llega Y Stuart Lo ejecuta muy bien Porque si que tiene Alguna frase hecha O refrán Tal conocido Popular Pero lo ejecuta A su manera Con su estilo Con su sazón Y personalizando En el aquí y el ahora Contra quien tienes en frente Tendríamos que haber tenido calma O por lo menos vos Haberle temido al karma Y es que según yo Alguien que te llama mi sangre No propone un duelo Para ver quien sangra Según yo Alguien que te llama mi sangre No propone un duelo Para ver quien sangra Soy de esas personas Que no duermen en paz Una vez que sonó la alarma Así que desde hoy Te daré el hombro Pero nunca más la espalda Muy bravo La vida Es pura incertidumbre Como adentrarse A lo desconocido ¿Sabes quien lo dijo? Lo dijo Antonio Escochotado Nietzsche Decía que el futuro Escochotado No, Escootado Será, ¿no? Escochotado ¿Sabes quien lo dijo? Lo dijo Antonio Escochotado Escochotado Te fuiste re 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 Escochado Nietzsche Decía que el futuro Influye tanto en el presente Como en el pasado Si lo decís Estás un paso más cerca De conseguirlo Eso Se lo escuché al chino Que es tan gran hermano Con esto quiero recordarles Que pueden encontrar Ignorancia en un libro Y una enseñanza de vida En el lugar menos esperado No Durísimo No ¡Durísima! ¡No! 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 Próximamente muchachos Por eso mismo Tienes que leer mi libro Aquí está Facebook como forma de vida Enlace en el chat Ya saben En 160 páginas De pura sabiduría Que es lo que es Lo duro con lo duro ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias, gracias. Con esto quiero recordarles que pueden encontrar ignorancia en un libro y una enseñanza de vida en el lugar menos esperado, como... Por ejemplo, esta batalla, y no solo porque está Stuart, Larrix, Replik, Blon, todos tienen un alto nivel de cultura, tanto Larrix, como Replik, como Blon, enredan poesía entre sus insultos y sus estructuras, y si bien ni Larrix, ni Replik, ni Blon llegan al nivel de escritura, en comparación con vos, Lucas Costa, Manuel Rojas y Pablo Neruda. ¿Lo conocés, no? Sí, lo conocés. Así que hoy espero que conmigo te saques ese disfraz de instructor de yoga matriculado. Esperen, esperen, esperen. Espero que conmigo te saques ese disfraz de instructor de yoga matriculado. Espero que conmigo no presumas los chakras que equilibraste ni la droga que has probado. Recordá que es más difícil el ahora para quien en el ahora está parado. Te lo dice una persona que toma clona, pero recetado. Muy linda, recetado. Y es que sí, 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 ya lo sé. Puede ser que esté en mi peor momento batallando. Según yo, solo es una transición difícil que andaba necesitando. Pero vieron que en el mundo todo depende de la perspectiva con la que al mismo está mirando. Hoy me tocó ser la estela del avión a chorro. Parece que va cayendo, pero en verdad está avanzando. Y justamente por eso me da igual si me toca ser en malo. Este público no le teme a los villanos, por eso me nombra. Más cuando el bueno no los cubre, pues sufre de extremidades cortas. Ahí es cuando el público se vuelve crítico y diferencia el arte en las obras, como en los Oscars. Personas sin malos que anhelan tus muñecas, pero prefieren mis bombas. Teo, barras, Teo, tomá la ruta, salí huyendo. Te dejé en el auto pistas para que vayas entendiendo. Que si mi camino constaba en pisarte, es por la altura con la que lo estoy haciendo. Parezco panamericana, solo atravieso a Chile porque voy subiendo. Linda. Y voy a seguir subiendo porque soy un guerrero noble, ya que estando en alta jamás presumí ventaja. Soy un guerrero consciente porque desde el principio acepté las bajas. Soy un guerrero que se compenetra, galante, útil, eficaz, rebelde, raro, esotérico, risueño y observador. Literalmente un guerrero con todas las letras. Linda, linda. Qué bien la he visto. Con todas, con todas las letras. Esta es para vos, nomás. Ellos no la van a entender esta para vos. Literalmente. Vos sabés que el guerrero nace, el guerrero despierta, emprende el viaje, el interior muestra. Busca al hermano, reúne ejércitos, corta cadena, parte en busca del demonio, se agazapa, vigila, enseña su lanza, impide el paso, al vacío se lanza, combate, sufre, vence, se retira, el interior esconde, se dedica por completo, ama, pierde la senda, disfruta del vino de su amante, es derrotado. Mira el horizonte entonces, el guerrero se sienta, retoma la senda, retoma el origen, reafirma los lazos, honra al maestro, protege y enseña. Se entrega al altismo, borra su rastro, muere y después nace de vuelta. Quien es guerrero, sigue guerrero, incluso después de la guerra. ¡Oh! Me haces un cierre, me encantaron, ¿eh? El guerrero con todas las letras y el cierre, increíbles. Muy buenas las dos, ¿eh? De momento, de las que más me gustaron. De las que más me gustaron. Sirio por muy buena senda Stuart, me está gustando mucho. Gracias. En entrega, en escritura, en pluma, muchas cosas. A ver qué ofrece el Teo. De son of the son, son, creador de rap hipnótico, tópicos, utópicos, históricos, vivientes. Me conocen por ser callejeros, pero metafóricos y por rapear con códigos recónditos silentes. Y eso de los esquemas es una técnica buena, pero contra teorema un esquema no es suficiente, ya que un solo teorema son como 5.000 esquemas. Así que dejemos los esquemas y rapeemos de frente a frente. Vale. De son of the son. ¡Wow! Te acostumbraste al abismo tanto que lo miraste, pero cuando le hablaste encontraste un espejismo. Como el monoteísmo, aquí está el Dios que invocaste, al mismo Dios que negaste acusándolo de cinismo. Pero ese cinismo del que tanto hablaste es algo que tú creaste para excusar tu martirismo, ya que pensar en matar es pensar en matarse, más que ganarte. Vine a salvarte de ti mismo. Soy la mano de Asura que cura tu oscurantismo. El inson, dable que hace que hablen los sismos, sincronía en sincretismo. Me parece este round una extensión de momento de lo que hemos visto en el primero, ¿eh? O sea, mismo delivery, monotema, o sea, igual. Dale. El inson, dable que hace que hablen los sismos, sincronía en sincretismo. Laberinto decreta donde se tambalea tu ilusionismo. Hipnoja el simbolismo, el vergel del hermetismo. Alquimia en cada línea como en piñalismo. Yo no vine a pegar piñas como el budismo. Yo vine a pegar piñas como el budismo. El hombre pertenece al mundo, dijo el sufismo. Yo y Teo te da una clase de teosofismo. No machican. Mis versos son el universo mismo. Y esto no es solo una escrita. Esto es un exorcismo. Y eso del masoquismo tenemos que comprenderlo. No quieres herirme, quieres herirte. Deja de hacerlo. Los demonios son ángeles sufriendo que quieren matar para evitar seguir naciendo. Ya que al seguir naciendo están transformándose pero el ciclo evolutivo es un sonido creándose así como tú que piensas que estás adelantándote y yo ya te imaginé imaginándome, imaginándote. ¿Qué? ¡Oh Dios! Mis paramos son prósperos mis párrafos son cósmicos mis cantos son al prójimo y mis santos son gnósticos mis líquidos son híricos mis sólidos platónicos mis clérigos son psíquicos mis psíquicos armónicos mis teólogos místicos mis monólogos sánscritos mis pergaminos crísticos mis remolinos fránicos mis tópicos son cíclicos mis mínimos son cánicos mis cánticos son vívidos mis mínimos son máximos Cualquier cosa, ahora. El mundo sobre los pies los puntos sobre las sillas mi escritura tiene filo pupilo, no te confíes diez mandamientos nacen el templo de Dios deja que los ríos guíen los pies de los impíos mi entorno está en torno al frío y camina abrazas que fríen no comen hasta lastigo pero en la mesa sonríen tú hablas de balas en cien y cosas que nunca ha sido ya no llenes tu vacío deja que se vacíes muy bien a nivel ornamental muy bien teo me parece fantástico pero hay que concretar hay que personalizar hay que decir algo más allá que empezar a hacer esdrújulas todo el rato ¿sabes? metriqueándolas muy bien me parece fantástico ¿qué dijo? tengo papiros crísticos vas a tener papiros crísticos no tienes papiros crísticos ¿entiendes? o sea quiero decir que en las escritas puedes ejecutar de muchas maneras tu pluma pero que carezca como de alma como que carezca de sentido y de de cuestionamientos como no sé bro yo no entiendo en el freestyle pues bueno puede darse porque es freestyle es improvisación pero escrito que venga así ejecutes todo el rato lo mismo con la misma cadencia tratando de hacer lo mismo a lo que no hacen lo mismo porque no eres el mismo de antes ahora eres otro triste pedante y así yo soy el cristo de antes el cristo fernal es que me da igual hermano o sea te van con que sabe pero creo que si se le hacía Jaloner se la gritabas dos cosas una Jaloner ha hecho otra cosa totalmente distinta y dos no no tiene nada que ver ¿qué tiene que ver la esdrújula que hace Teorema con lo que plantea Jaloner? nada bro yo no mido en quien lo hace o quien lo deja de hacer mido en qué se está haciendo en este momento en concreto ya está Teorema cuando ha hecho buenas cosas yo lo aplaudío a mí en las escritas no me está convenciendo en absoluto ni tus tías ni tus tíos deja de meterte en líos antes que el lío te líes ya que tienes que saber que los ríos también se ríen del que niega lo que vio y deja que los desvíen oh dios que ahora no tiene objetivo Teorema eso es como vacío es que está haciendo una crítica a una nada que es que ni tan siquiera puede utilizar a Stuart como recipiente para esa nada porque es que literalmente es la nada porque los llantos de la Araucaria suenan fuertes pero mis peñiz están más duros que ayer y yo soy como Lautaro un estratega consciente que se roba tus caballos para enseñarles a leer soy la fuerza pacificadora del piobín y las manchas de sangre del río Tucapel la piedra más dura que hay en el Valle Licura y la ira de Galvarino jurando que va a vencer el cultrún protegiendo el alma de una cultura y la trutruca que suena si llega al amanecer la cordillera de Napa yo voy súper servido de papiros críticos es que no me jodas el pájaro que se vuelca en la rama del árbol al anochecer la mujer que aparece por la noche cuando tú no lo ves es que hermano me parece tan vacío todo el rato la guerra del 1492 que sucede en mi cabeza una y otra vez los gritos del Vietnam recorriéndome la piel es que me da absolutamente lo mismo bro está totalmente vacío o sea es que el punto es que está vacío no está diciendo nada está divagando entre muchas ideas de las cuales no has concretado ninguna soy la lágrima del niño del gaza soy la voz del pueblo reprimido en el siglo III soy el imperio romano cayéndose soy vale también creo que estaría bien para su delivery que no acabara toda la barra con un creo claro soy el imperio otomano catalizando estructuras criogénicas desde el eucalipto neovacial soy la espada de carolinkia que se clava en el pecho de mi rival cuando llegan vientos de pueblo recito duerme negrito en la tierra del papa negro aquí te traje una rosa paloma quiero contarte que soy como Víctor Jara un trabajador del arte del arte de la poesía y un par de cosas más ya hay raperos que no son ni chicha ni limonay yo cuento la historia del pequeño luchín que pensaba en su volantín como una estrella fugaz tengo preguntas sobre Dios al igual que los demás el hombre es un creador y por ancho camino vas no tengo nada en tu contra refuto lo que dirás solo defiendo el derecho de vivir en paz porque yo si he pasado por fuegos de infiernos verdaderos entre brazas coléricas solaptas pa' valientes en rituales chamánicos que te llevan al cielo pero primero te aferran al suelo con los dientes con dolores que no se explican con palabras que aún existan y aunque existieran no serían suficientes desde arriba de la cabeza hasta abajo de los pies con cada micropartícula ardiendo como hirviente y tú escoges jugar con fuego sabiendo que no es un juego ya que el fuego te habla y cuando lo hace te habla fuerte y la fuente de los deseos te está hablando en arameo y en mis ojos canta Orfeo porque vencen a la muerte y la muerte es solo otra faceta de la vida mientras tú eres tu propio caníbal Aníbal Lecter ya que se jaló de muerte al parecer te vencio y tu silencio es el silencio de los inocentes porque para mí da pena su escuela de sicarios imaginarios que alimentan el morbo entre sorbos de mar muerto si fuera por ser sádicos llamemos un maniático con cuerpos en el ático para que nos dé su ejemplo secuaz del marqués de Sade acólito que no sabe las mágicas bondades que tiene el conocimiento ya que el conocimiento sin responsabilidades es un golem de Jade de que Jadea sin aliento son pero estas tierras aún son fértiles la cosecha comienza y yo traje las efemérides de misericordia y su esencia hay torres que aún no derribe yo observo cual satélite de las formas que ellos emiten entre sus emisciencias le trabajan a la élite quieren su recompensa se sienten como Eminem quieren ser eminencia pájaros estériles solo escupen violencia son tan débiles que solo quieren demostrar su fuerza porque tú sacas muelas yo muelo estadísticas tú tienes navajas y yo barajas idílicas tú tienes cuchillos yo el brillo de joyas prístinas tú tienes pistolas yo olas de agua ignífuga tú tienes balas de spawn y yo varitas de magia tu película es como Saw la mía el niño y la garza yo estoy en el underground tú encerradito en tu casa ti rappers te dicen guau y el mundo me dice gracias round 2 se viene un bodybag como la copa de un pino se viene un bodybag como la copa de un pino soy el río que el agua va a desembocar el brujo que te va a embrujar el dolor de una enfermedad soy el demonio que va a desembocar la argentina que es campeón mundial buen round ok voy a empezar el tercer round si querés poder sentarte un segundo porque este tercer round lo voy a empezar con unas palabras dedicadas a Quesada ¿eh? no, no pero vos no no onder el mexicano de batallas cannabicas vos lo conocés ok mejor bueno a mi me mandaron un video de él insultándome y yo después ¿Puede preguntarme, ¿y este quién es? Escuché su insulto donde de cierta manera le pedí al público. No, güey, con Stuart no me comparés porque su nombre acorta al arte, ¿no lo ves? Y yo pensé, no, Quesada, boludo, vos no lo ves. Lo que me parece muy extraño, ya que son de usa las herramientas que se usan en MEX. Vos deberías saber que Stuart no acorta al arte, lo está diciendo en inglés. ¡No! Pensaba que me iba a bardear Stuart. ¿Qué te haces el vídeo? ¿Te haces el canchero Stuart? ¡Coma, Quesada, coma! Igual, basta, 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 basta. Basta, porque tampoco le vamos a dar tanta relevancia. Lo que sí quiero recordarle es que ninguna comparación acortará la distancia. Sinceramente, lo que más me sorprendió de toda la circunstancia es que insultaras a quienes nos comparaban cuando la palabra que buscabas era gracias. ¡Felicidades! Es verdad, tenemos que poner de alerta al MEX diciendo, ¡Coma, Quesada, coma! De alerta, sí, sí. Ya soy parte de este grupo selecto de MCs que fueron asesinados por mi dialecto. Si bien no estás enfrente, sé que sentís el golpe directo. Igual tranquilo que el insulto lo entiendo, sé que encaja perfecto con esta industria ortodoxa que quiere que esto vaya de insectos para insectos. Y es que sí, todos somos insectos. Repito, todos somos insectos. Algunos mosquitos que quieren sangre, otros moscas porque ven en la mierda el espectáculo. Algunos termitas porque ven buena madera y en vez de apreciarla la vuelven obstáculo. Y aunque repito que todos somos insectos, a veces siento que no ingreso al cálculo. ¿Será que me autopercibo, araña, ya que atrapo tu atención desde los ángulos? ¡Yeah! ¡Yeah! Y es que, escuchen esto, porque esto encaja para la escrita, para el freestyle, para todo. Yo hace años me di cuenta que la mejor manera de posicionarte como el mejor era diciéndolo. Y si eso no bastaba, se lograba repitiéndolo. Y es que qué parecidos que son la confianza y el ego. Qué efectivo es el efecto del digo, por ende quiero, por ende puedo, por ende debo, por ende termino haciéndolo. Ignoran que el trabajo en silencio tiene más valor que quien lo consiguió imponiéndolo. Yo, ni siquiera quiero entrar en el ranking, lo que automáticamente me mete en el ranking, rompiéndolos. Y como yo soy más de hecho que de meter presión, nunca me van a escuchar decir que soy el mejor, pero siempre van a verme siéndolo. ¡Brutal! Ah, otra cosa, Square es otra cosa ahora. Es otra cosa. ¡Esperen! Otra cosa. ¡Esperen! Y es que, y es que en silencio llegué a esta industria, dejé semillas y me convertí en un gran padre. Y ustedes saben que lo soy porque me dejo verme siéndolos. Y es que, que haya gente que piense que lo que hacemos solo es freestyle escrito, carga con la misma ironía que la frase tontos eruditos. Que piense que no hay otra manera de hacer batallas escritas, es entrar en un casi infinito ciclo. Están jugando al me quiere, no me quiere, pero con un eucalipto. Igual. Gracias. Que no me olvidé, no me olvidé que estábamos en guerra. Solo le estaba dando tregua mientras que a los caídos se entierra. Aparte, creo que ya notó que su argumento espiritual no cierra y que son falsas las soluciones mágicas a las que se aferra. Su único superpoder es ignorar que no sabe mientras finge que te enseña. Y aunque casi todas las conclusiones a las que ha llegado erra, hoy llegó a una correcta y es la que más le aterra. Hoy se dio cuenta que una cosa es levitar y otra es evitar tener los pies en la tierra. ¡Oh! ¡Qué brillante este round, bro! Este round es demasiado. ¡Burísimo! Hoy dejamos en claro algo y es que Teo no es hijo del sol, solo me pidió prestada la lámpara. Hoy dejamos en claro que Teo es un actor de método porque su método es no solo ser así para las cámaras. ¡Qué dura esa del actor de método, bro! Si no notara que es una cáscara, yo felicitaría tu sonrisa si no notara que es de una máscara. Y es que bajo ese velo de monje tibetano hay un hombre sin hermanos que anhelas he considerado que los traumas se esconde por tenerlos silenciados. Teo, cruzaste la calle de noche, no viste el camión, o sea que la muerte conociste a la velocidad de un taquión. Padeciste cuando viste el brillo de la explosión, lo último en sentirse fue el flash que hace el cañón. En toda parte del cuento moriste, lo que no vuelve triste. La conclusión es que al fin, antes de irte, obtuviste iluminación. ¡Oh! ¡Qué pedazo de round, bro! ¡Boquisito! ¡De nada! ¡Oh! ¡Gracias! Literalmente estuar en la prueba viviente de que no es necesario tener una escritura ortodoxa OG clásica de las batallas para embolsar a alguien o para destacar y trascender en las batallas escritas. O sea, la prueba viviente de ello. Fíjate qué pluma tiene, qué mensaje, qué personalización, cómo ejecuta, qué delivery. Tiene muchísimas cosas. Este round es el mejor de los tres, sin lugar a duda. Es el mejor. O sea, va lo que es la construcción y lo que es mensaje a mensaje, patrón a patrón. Pam, 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 pam. Muy duro, muy duro, muy duro. ¡Qué embolsada, bro! Y con esto termina el tercer round y ustedes dirán... ¡Qué embolsada, bro! ¡Esperate un poco! ¡Qué embolsada, bro! ¿Por qué hiciste este round de cuatro si hiciste de cinco los otros? Ok, yo se los explico, compañero. El primero lo resistió aunque lo llené de veneno. El segundo tambaleó y conoció dos veces el suelo. El tercero fue knockout, por eso el round duro menos. ¡Round 3! Autorreferencia. Autorreferencia para escribir menos y hacer menos laburo. ¡Ven ahí, Stuart! Paso bien desapercibido, Stuart, por culpa de Jalón y Blue One, pero puede ser mejor de la fecha. Para mí, sí. El peor desempeño y de momento teorema en el Luna Park. Loco, antes de que sigas, la verdad que esto fue un sueño enorme. Muchas gracias por el cariño, posta. No, 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 no me lo voy a olvidar nunca más. Adelanto, mano. ¿Te amo, Stuart? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Figuras carolichias respetadas, encriptas, mesopotámicas, religiones venidas desde otra galaxia, vislumbrando una idea que parece que se fuma desde la distancia. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Un sueño. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Sin miedo, emprendo este viaje de ida, vuelta y retorno hacia el fondo de las ideas donde algo se refugia. Como un hermano de logia, contigo hablaré de magia y dudaré de tus elegias y tus alajas son sucias. Los pensamientos son brujos, por eso llegan tan lejos. El brujo que te condujo se redujo ante mi espejo. Ese demonio que empujó a manchar tus artilugios fue por tu boca que rugió y se te olvidó el arpegio. Linda. Pero eso es tan solo un plagio en la brújula de tu vigia. Y el silencio de tu vicio es mentira y autodesprecio. Y si todo tiene un precio, ponle valor a tu pasión, porque tener este espacio es mucho más que un privilegio. Linda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya aquí es... ¡El fucking teo! Hablaste de las desgracias y hay público que te elogia. El camino que te sacia es el mismo que te disocia. Mira al cielo que extacia y emborracha te de ambrosia, ya que el amor no se reemplaza y el odio no se negocia. Intenta vencer al ocio. Sé como un monje de Asia que entre tigres de Malasia profetiza su bendición. Renueva tu sacerdocio dentro de esta teocracia. Ve la luz entre la acacia como un faraón egipcio. Ve al cielo como tu socio y da gracias a la gracia, porque cuando te congracias se niega tu maleficio. Y abraza este simposio como una poción que sacia y abre las puertas que agracian dentro de este campo elisio. Linda. Ahora me está gustando un poco más, pero es el mismo rollo. Soy la nave nodriza que coloniza la Vía Láctea y en el espacio eterno soy el sol llameante y reluciente que te quita el frío abrazante de la noche del invierno. Está un rato igual. Está un rato igual. No ha cambiado la temática, ni la cadencia, ni el delivery. No ha cambiado nada. Porque adivino al adivino, divido lo que nos suma. Sana, sana, rana, rana, para eso es esta runa. Run, run se fue para el norte y tu norte se fue a las dunas y hoy el sol te vino a cantar una canción de cuna. The Son of the Sons. Respeta al jardín de gente, a sus mentes, a los niños. Mis mapas traen cantatas de puentes amarillos. Tus sombras de noche negra no son silencios rotundos. Solo quieres ser parte de las habladurías del mundo. Mi madre amaba Espineta. Mi madre amaba Espineta. Organismos que en el aire tienen bengalas perdidas. La eternidad imaginaria es aquello que te da vida. Tu papel de kamikaze, muchas gracias. Tu papel de kamikaze tiene tres llaves al medio. Tus viejas mascarillas son herencia del imperio. Canta para los árboles, tómatelo en serio. Hoy yo rezo por vos y por tu voz en cautiverio. Esta tarde hice para tres y hasta quizás para tres y medio. Todas las hojas son del viento y los hongos son del miselio. Mis pescadores rabiosos son rabiosos pero genios. Y esta ciudad de la furia no es tu club de cementerios. ¡Oh! 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 ¡Fuck it, Teo! ¡Wow! Es tú. Es tú. Creo que Teo eres tú o tú eres Teo. Creo luz surfeo veo mustes tú. Neo tuto, deo tuto, deo detu teo leo loops boom. Peo el neo boomibu, seo babu, leo al león de toro crux de luz. Peo soy el revolú de tus reos y deos un te tú Neo creón sun y deo mus de mu Se otro y es tú, es tú Teo soy un neo, un neo tú Pero es tú, eso que en ti veo no eres tú Creo Linda ¡Oh, Dios! ¿Por qué? Bonito trabalenguas ¿Cuál es tú? Mision es tú, el estudio de tu Dios es saber que Dios eres tú Y tú Ves tu interior como un horror y eso no es true Es una truculencia de una demencia poco común Un ser que te confunde, un demonio que conoce tu poder Y sabe tus debilidades y tus voces Es tú, no eres tú Ese que pide que oses atentar contra la vida como si eso fuese un goce Y eso lo oces Porque te conozco En ti vive un guerrero con honor, no un monstruo Eres otro apóstol que solo perdió la vista Deja de pagar el costo y negarte la autoconquista ¡Oh, Dios! Porque Hablemos del espíritu Existe el bien y el mal Frágil, duro, impuro y puro Claro, oscuro, no es igual Cobarde y rudo Hablante y mudo Cuerda o nudo Muro, marga Ansúa, hilo Púa, filo Es tu arte, ramiro ¿Cuál es cuál? Porque Es tú Es tu arte Es para tu arte Es para tu arte ¡Fuerte el ruido! ¡Fuerte el ruido! Es tu arte, falta tu arte Excusate Te usaré Tú Tú ya ves Llamas a tu hijo por sobre todas las cosas Y yo Bendigo a tu familia hermosa A tu esposa, a tus plantas, a tu comida y tu casa Me siento responsable de decirte ¿Qué te pasa? Juegas Rocket League, te ríes y llamas al freestyle Dejaste de ser pobre, ahora eres hombre y artista Adulto Responsable de tus decisiones Psicoanalítico, verídico y psíquico Son tus dones Busca dentro tuyo Ahí tienes un tesoro Interpreta Lo que imaginas como una mina de oro Ve lo que te controló Y repite Yo lo controlo Y si te sientes perdido Tranquilo Que no estás solo Todas esas voces que dicen Mátate, mátate Que tomes una cuerda y luego Átate, átate A esas voces que no son tuyas les digo Cállense, cállense A esos demonios que entraron les digo Váyanse, váyanse Mi hermano está sufriendo Así que cálmense, cálmense Hoy traje agua bendita Así que báñense, báñense Esas voces en la ventana que dicen Tírate, tírate Después van a sonar y te dirán Sálvate, sálvate Yo sé que te atormentan esas tormentas Y no cuas, pero eres lo cuas Lo cual has demostrado con tus obras Reinterpretar la luz Es reinterpretar la sombra Y a ti te sobra talento Y el movimiento te honra Te han mentido mucho tiempo Esas voces internas Que en realidad son externas Y albergan ideas locas Dejá de interpretar tus pensamientos Como tuyos Porque lo único que es tuyo Es lo que sale de tu boca Hermano Hay cosas que hay que decirlas Y tú Eres la mejor pluma de Argentina Eso es así Y el que diga que no No sabe que es un MC Y de MC a MC Lo que decide es alimentar Puede alimentarse de ti Y barras Y este paraíso en ti Ahora está abierto Y vamos a arrancar Eso que yace dentro tuyo Esa porción de infierno Que le miente a tus recuerdos Y que hace que no estés cuerdo Y se regocija de orgullo Sal de este hombre Espíritu maligno Indigno de la boca de un poeta Vuelve donde perteneces Porque entre esta luz No creces Y ante Dios Te desvaneces de forma completa Tu tiempo ya pasó Ahora mi hermano es consciente De lo que sientes De lo que piensas Y a lo que vino Creíste que tenías poder Pero ya no resides Ni incides Ni decides Solo sigue tu camino Ya no hablas a través Ya no eres lo que él es Ya no creas Ya no lees Las letras del pergamino Ahora todo es lo que es Lo que ves Y lo que no ves Y aunque ni tú te lo crees Nunca fuiste un asesino Sabe la calle Que no hay net invencible Hasta el demonio más grande En el fondo No es tan temible Y tú antes que estabas Ciego Pero no hay nada imposible Tramiro Levántate y camina Ya eres libre El demonio El demonio ya se fue Ya puedes dormir Solo eran pruebas de fe Todo te traje hasta aquí Gracias por ser mi hermano Y por vivir guerras conmigo Estamos juntos en esto No somos el enemigo Y ahora tus cantos de horror Serán amor en estribillos Tus agujeros negros Serán astros amarillos Tus complejos monstruos Rostros sencillos Y tus genios oscuros Los más puros ruendecillos Tu oscuridad sanó Y se transmutó en un brillo El oro se derritió Y se fundió en un anillo Tu conciencia tabló Y se transformó en un grillo Y yo Le enseñó a la bestia a soñar Y se convirtió en un niño Round 3 Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Más de lo mismo No compro ningún round de teorema Divaga, no concreta Le da muchas vueltas al asunto Sin al final decir nada O sea, hacen muchas referencias A muchas cosas Con palabras Pues eso Algo más culto de lo habitual Y que hacen referencias A acontecimientos históricos O cuestiones en concreto Que pueden tener Cierto aspecto ornamental Pero no deja de ser eso Herramientas poco útiles Embellecedoras Pero que al final Si no dicen nada Se desmoronan ¿Sabes? Entonces Para mí teorema Tiene un montón Todavía por mejorar Tiene cosas Que puedes decir Ah, mira, podría tirar por aquí Pero al final es que Acaba diciendo todo Y diciendo nada Para mí muy monótona La cadencia La temática Los rounds en general De teorema Me parece un mismo round Alargado y ya está Para mí este es el único Bodyback real Que hay en el Luna Park En esta jornada De la Liga Basuka Stuart es un montón Y lo demuestra Ya digo Una de las mejores plumas De Argentina Y saliéndose Del camino clásico Saliéndose del tiesto No necesariamente Haciendo solo Único y exclusivamente Barras, gambas Y esquemas O slow with downs O bueno A mí como Claro, la técnica debe ser Un medio en un fin Literal Y está todo el rato Tecniqueando Diciendo cosas vacías Haciendo referencias A cuestiones que ni van Ni vienen Y en fin Para mí Bodyback Sin lugar a duda De Stuart Atorema Lo embolsó Ahí lo tienen muchachos Última batalla De la Liga Basuka En el Luna Park Que reaccionamos por el canal Ya tú sabes Deja like Comenta, suscríbete Vente a Twitch Atrena el problema En la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Bye 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 Bye